¿Qué pasa mi boys? Ya estamos en el día 122 Ese día entré en casa y estaba algo cansado Y seguía con el quemazo en el hombro Así que mi objetivo fue repasar algunos sets Empezé a calentar y pues hice un repaso De un montón de sets que ya tenía Intentando evolucionar algunos Mezclando unos con otros Y dejando un poco de lado los que ya no me gustaban tanto Así que aquí tenéis todos los vídeos ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que me di cuenta es que con el tiempo Ves que los sets que antes te costaban un montón O que cuando te los sacabas decías ¡Buah! Este set es una pasada Y ves que ahora no son nada Realmente los ves y son una mierda Porque es como que ya lo tienes tan controlado Y te sale tan fácil que no le das valor Y pienso que eso está bien porque te exiges Pero a la vez también está mal porque no te estás valorando Lo que realmente te ha costado sacarte ese movimiento No todo el mundo sabe hacer eso Si te pones a pensar en lo que te costaba antes Y lo poco que te cuesta ahora Ves como te pueden llegar a ver otras personas Que ese movimiento no lo tienen, por ejemplo Y bueno, que eso, que hay que valorarlo Porque no te puedes rayar diciendo que lo has hecho mal Cuando realmente es difícil Aunque bueno, es natural rayarse Siempre intentamos ir a más Así que ya para acabar, ¡a estirar! Ese día la verdad es que acabé demasiado cansado Más de lo normal Me estaba preocupando un poco porque iba cada día Más cansado, más cansado, más cansado En vez de recuperarme un poco Pero bueno, al hacer repaso de sets pues descansas Porque realmente son movimientos que ya haces Entonces no necesitas estar corrigiendo Y hacer tanta fuerza Y creo que nada más Hasta aquí me entre los días 122 Así que nos vemos mañana ¡A cuidarse, Vivoys! ¡Gracias! ¡Gracias!